Ni de coña. Nos graban las llamadas fijo. Chica, que la policía dice que no. ¿Para qué nos van a mentir? Inocente eres. Vale, ya está. Ha sido el que me sigue. ¿Pero cómo iba a saber dónde estaba Pau? Es él. Es como un viejo. Pau no podía verle. Pero yo sí. Solo en la pantalla. La policía dice que sigo en shock, pero os juro que es verdad. Tengo miedo todo el rato. Tengo miedo de que esté aquí ahora. Sentado con nosotras.